3, 2, 1, tiempo Si, 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 manos arriba Que ahora mismo ya se sienta mi energía Yo vengo siempre con el estilo más grosso Y solamente veo a pibitos nerviosos Pero no importa, yo acá sigo Con este ritmo, mi camino sigo Hermano, la verdad que lo digo Y a todos estos pibitos, yo de una los maldigo Estás quebrado, sos un tararo ¿Qué onda con tu energía? Te confundiste, Tata, no está en el jurado Yo vengo a hacerlo así, vas a terminar clavado Como Jesucristo, atormentado Estos, se creen que son buenos y no saben influir ¿Qué vas a hacer vos con tu irado sobre este beat? Bien, pero yo te escucho y sé que no va a ser así Este es el final, así que digo, recientís Unos pibitos nerviosos, pero te afanan Y vos para mí, que te mojas la sabana ¿En serio que te afana? Unos pibitos nerviosos, los prejuicios nunca ganan ¿Qué me vas a contar? ¿Qué lo va a hacer bien? En serio lo hacemos y yo no cago a piña Vamos a hacerlo el juicio para toda la riña Esto no gallito, contra un gallo de riña Contra estos pibes yo siempre me las apaño Demuestro que le gano, tengo el estilo de antaño Se llama de la yeca, esto es en serio hermano ¿Cómo va a ser de la yeca? Si tiene cinco años Y si no entiende, yo tengo estilo y roca Demuestro que ahora mismo le pego y parto la boca A mí me toca contra él, ve el semen Pero él ve el semen y se pone como loca ¡Bravo! ¿Tres, dos, uno, tiempo? La yeca a mí me llama Y dice que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!